Mujer, sobre tu cuerpo crece El sol hasta volverse hombre Si del brazo damos al cielo Las cosas tienen otros nombres Recuerdo todas mis pasiones El tendedero crucifijo Pariste a hijos de tus hijos Cómo dibujar corazones Antenas de televisiones Antenas de televisiones Antenas de televisiones Las calles de todos sentidos Ocultan penetros de arena Todas llegan al mismo sitio El viento no tiene fronteras Antenas de televisiones Antenas de televisiones Antenas de televisiones No hay lugar para poner mi salvación Los dioses cambiaron de religión Los silencios son esos perros Estadándome desde tus venas Los autos sobre la avenida Carros muertos con sirenas Antenas de televisiones Antenas de televisiones Antenas de televisiones Estadándome desde televisión Antenas de televisiones Antenas de televisiones ¡No!